Eres, eres, eres como la albisma Junto a la ciega, eres, eres Que se te moja el moño sin darte cuenta Que se te moja, niña, no seas coqueta Eres, eres, eres como la albisma Junto a la ciega No dejes el cantiñar y por el estanque Eres, 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 eres como la albisma Junto a la ciega S'albicona y bonita Pero todo te da Si tu madre Si tu madre Si tu madre Si tu madre pregunta Cuando me caso Vete y dile corriendo Que espere un rato Que eres Que eres Que eres como la albisma Junto a la ciega Que se te moja el moño sin darte cuenta Que eres Que eres Si te pegan un palo No llores, lola Vale, no llores, eres, 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 eres como la albisma Pa' junto a la siega, salpicona y bonita, pero coqueta.